El diputado Carmona, perdón. Gracias, Presidente. Yo voy a pedir, Presidente, en dos minutos no alcanzamos a hablar del escándalo que es este proyecto. Yo le voy a pedir que me dé el tiempo que le corresponde a nuestro bloque. Sí, se lo voy a dar. Porque, Presidente, todos los años la Cancillería Argentina remite a este Congreso el listado de los cónsules honorarios que proponen terceros estados para desempeñarse en la Argentina. Son argentinos que se desempeñan en la Argentina como cónsules honorarios representativos de distintos países. Este año hemos recibido un listado de 32 propuestos por distintos países para ser cónsules. No hemos recibido mayores objeciones de 31 de ellos, lo que nos hace presumir que las condiciones de honorabilidad planteadas por los países que destacan estos cónsules en la Argentina, son condiciones atendibles y respetables. Ahora, Presidente, nos encontramos en el listado al señor Nicolás Caputo propuesto como cónsul de Singapur. Nosotros planteamos, Presidente, planteamos razonablemente en la Comisión de Relaciones Exteriores que pedíamos que se diera un tratamiento distinto para los 31 propuestos no cuestionados respecto de quien nosotros sí cuestionamos. El señor Nicolás Caputo, creo que el Presidente lo llama algo así como el hermano de la vida o el hermano del alma, el amigo del alma, que tiene fuertes vínculos no solamente personales, ha tenido fuertísimos vínculos económicos con el Presidente, hay quienes suponen que lo sigue teniendo. Lamentablemente, hoy, Presidente, nos están obligando a votar en contra de esta iniciativa donde hay 31 personas que se presumen honorables y una persona cuestionada, y la verdad que no resulta razonable que sea así. Nosotros, en primer lugar, Presidente, vamos a pedir que esto vuelva a comisiones para que se subsane esta cuestión y tenga un tratamiento distinto. Vamos a hacer la moción ahora en cuanto yo termine el uso de la palabra. Si no fuera así, Presidente, lamentablemente vamos a tener que votar en contra al total de la lista. Quiero hacer algunas consideraciones a nuestras objeciones. No son objeciones personales hacia Nicolás Caputo, son objeciones en función del carácter que se le está otorgando de cónsul honorario. La Convención de Viena de 1967 establece los privilegios e inmunidades que tienen los cónsules. Esos privilegios e inmunidades implican una serie de ventajas, tanto para los cónsules profesionales como para los cónsules honorarios, diferenciadas en una cuestión de grado. Entre esas inmunidades y privilegios, se le otorgan facilidades al Estado receptor para el ejercicio de funciones en la oficina consular, el uso de la bandera y el escudo del país, ayudas para obtener locales para el consulado, libertad de tránsito y de circulación en el territorio para el cónsul y el personal del consulado, libertad de comunicación en lo que se denomina no valija diplomática pero sí valija consular, comunicaciones con autoridades del Estado receptor, prioridad en la comunicación, las autoridades centrales competentes del Estado receptor tienen que brindar un trato preferencial a estos cónsules, en los casos de arresto o detención preventiva a un miembro o miembros del personal consular, el Estado receptor tiene que seguir un procedimiento especial que se aplica también a los cónsules. Hay inmunidad de jurisdicción en el ejercicio de la función del cónsul honorario, esto implica un privilegio judicial para el cónsul honorario. Exenciones impositivas, franquicias, que realmente nos parece irrazonable que sean otorgadas al hermano de la vida del Presidente. Pero además, Presidente, tenemos que tener en cuenta que en este caso se pone al Estado de Singapur, un Estado con el que tenemos una relación diplomática respetable, en una situación de privilegio. Fíjense cómo es el trato del Presidente con su hermano de la vida. Una nota de la revista Noticias del 16 de noviembre del 2017. ¿Quién es quién de los Caputo? Del Presidente, una familia en el poder. Cuando el Presidente Macri va a visitar a Nicolás Caputo al Country Club Newman, no entra por el ingreso principal ni se anuncia con los guardias de seguridad. El primer mandatario llega en helicóptero, por lo general aterriza muy cerca del hoyo 9 de la cancha de golf porque es una de las zonas descampadas más cercanas a las casas de sonido. Diputado, por la hora y sabiendo que va a quedar sin quórum... Presidente, yo sé que ustedes quieren tratar de que no se hable de esto. No, 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 es que no voy a poder votar. ¿Sabe qué es lo que pasa, Presidente? Esto es invotable, esto es un escándalo, Presidente. Esta situación no puede ser tolerada por este Congreso. Muy bien. Este tipo de privilegios, de tráfico de influencia, Presidente, es una vergüenza. La Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para autorizar las inserciones... Perdón, quiero autorizar las inserciones solicitadas por los diputados. Gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!